Es fascinante la posibilidad que nos den a los estudiantes de poder prepararnos, capacitarnos, estar acá, todo lo que se está aprendiendo, todo lo que se está proyectando, una experiencia única, formidable, formadora. Es un trabajo minucioso, es muy fino, es un orgullo poder decir que uno participó en algo tan importante como la restauración de este lugar emblemático.